Listo chicos, problema número 1 En este ejercicio nos dicen En una playa de estacionamiento se encuentran 35 vehículos y 100 llantas Entre autos y motos Entonces yo voy a dibujar acá mi auto Tú sabes que un auto tiene 4 llantas Tú sabes que una moto Bueno acá dicen una moto, debe ser una moto lineal Y una moto lineal súper bonita Debe ser esta, mira Ahí está, ahí está Qué hermosísimo, ¿no? Mira, una belleza, ahí está Jean-Pierre, acá está ¿Qué nos dice? En una playa de estacionamiento se encuentran 35 vehículos O sea, la cantidad de autos más la cantidad de motos hay 35 Hay 100 llantas ¿Cuántos autos en el estacionamiento hay? Jean-Pierre, ¿cuántos autos habrán? No sé, no tengo ni la más mínima remota idea Dime, ¿sabes cuántos autos hay? Dime, ¿sabes o no sabes eso? ¿Cuántos autos hay? No sé, Jean-Pierre, no sé Entonces le voy a colocar Mejor lo voy a colocar así como Hay X vehículos Ya, vehículos Ve-hí-culos Ahí está Hay X vehículos ¿Cuántos autos hay? No sé, hay X vehículos Solo sé que hay X vehículos Ah, bacán Pero recuerda Entre motos y autos Hay 35 Si ya tengo X autos ¿Cuántas motos me quedan? 35 menos X Muy bien Entonces, eso era el truquito, chicos Nada más Eso era el truquito ¿Sabías distinguir esto? Lo demás es un juego de niños ¿Ya? Lo demás es un juego de niños Ahora sí Entre autos y motos Uno tiene X Y el otro tiene 35 menos X Facilísimo Si me hubieran dicho Que habían 40 vehículos Pues a uno le coloco X Al otro 40 menos X Si me hubieran dicho Que hay 50 vehículos A uno le coloco X Y al otro 50 menos X Pregunta hasta ahí ¿Quedó claro o clarísimo, chicos? ¿Quedó claro o clarísimo la explicación? Clarísimo, 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 clarísimo Bien, campeón Entonces, ya sabemos Cuántos vehículos hay para cada uno Ahora Nosotros sabemos Que el auto Tiene 4 llantas, ¿o no? ¿Ya? El auto tiene 4 llantas ¿Y la moto? Jean-Pierre, la moto tiene 2 La moto tiene 2 2 llantitas, nada más 2 llantitas Ahora En el problema nos dicen Que hay 100 llantas Por ejemplo Si yo tengo Solamente un carro Un auto ¿Cuántas llantas tengo? Tengo 4 ¿Verdad? 1 por 4 Si yo tuviera 2 carros ¿Cuántas llantas en total tendría? 8 no 2 por 4 Si yo tuviera 3 carros ¿Cuántas llantas tendría? 12 o no 3 por 4 12 Nada más Entonces Para calcular la cantidad de llantas Que tengo en autos Solamente es cuestión de multiplicarlo Yo multiplico X por 4 Y ya tengo el total de llantas Que hay en autos Más Si yo multiplico 35 menos X Por 2 Ya tengo el total de llantas Que hay en motos Ahora Entre motos y autos Dicen que hay 100 llantas Esto es igual a 100 Nada más chicos Solamente era una simple multiplicación Yo multiplico todo 4 por X 4X El 2 Multiplica el 35 Y multiplica el X 2 por 35 70 Menos 2 por X Menos 2X Ahí está Mira ¿Te diste cuenta o no? Súper fácil ¿Ya? Súper fácil Súper sencillo Recuerda que este 2 Multiplica el 35 Y este 2 Multiplica el menos X Ahí está 2 por 35 70 Y 2 por menos X Menos 2X Continuamos Si yo veo acá Un más 70 Si yo veo ahí Un más 70 Y lo quiero mandar Al otro lado Siempre lo mando Con el signo cambiado O sea Menos 70 ¿Te diste cuenta o no? ¿Viste que fácil? Es un chiste o no? Ahí está Jean-Pierre ¿Y 4X menos 2X ¿Cuánto me da? 2X ¡Ah! Y 100 menos 70 30 El 2 Está multiplicando el X ¿Cómo pasa con 30? Dividiéndolo 30 entre 2 ¿Cuánto es? 30 entre 2 Es 15 X vale X vale 15 Jean-Pierre ¿Y qué era lo que representaba X? X representa La cantidad de vehículos Que hay en autos ¿Cuántos autos? ¿Cuántos autos? Hay en el estacionamiento Autos O sea X 15 Si me hubieran pedido la moto Pues restaba ¿no? 35 menos 15 Que era 20 20 motos Hay 20 motos Hay 15 vehículos Y se acabó el problema Pregunta chicos ¿Quedó claro o clarísimo? Te leo en el chat Sinceramente ¿Quedó claro o clarísimo? ¿Has aprendido? De verdad ¿Has aprendido? Confírmame en el chat Un buen sí Un buen no ¿Está bien detallado? ¿Bien explicado? ¿Sí? Vamos por el problema Número 2 ¿Ya? Vamos por el problema Número 2 Para que aprendas Igualito Acá también Tiene su truquito A ver Vamos a ir leyendo Sí profe ¿Quedó claro? Sí, sí, sí Bien explicado Excelente Sí, sí, sí Excelente 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 Todo claro Todo claro Todo claro Todo claro Todo claro Clarísimo Clarísimo También sale con sistema de ecuaciones ¿Verdad? Sí, pero es muy largo Dividimos aquí la rueda Que tiene la moto Y el carro Excelente Muy bien Sí, he aprendido Está muy detallado Ahora Vamos a resolver Este tipo de problemas ¿Ya? Vamos a resolver Este tipo de problemas ¿Qué es lo que nos dice? A ver, a ver, a ver Jean-Pierre La mitad del tiempo Transcurrido del día Es igual a la sexta parte De lo que falta transcurrir ¿Qué hora es? Está interesante o no ¿Quién ha visto problemas así Y se le ha complicado? Sinceramente Escríbeme en el chat ¿Quién ha visto problemas así Y se le ha complicado? Yo, yo, yo Ya mira Yo te voy a enseñar La estrategia Para resolver Este tipo de problemas Como nos hablan La mitad del tiempo Transcurrido del día Ah, Jean-Pierre Nos hablan de un día entero ¿Un día entero ¿Cuántas horas tiene? Jean-Pierre Un día entero Tiene 24 horas Un día entero Parte de las 0 horas ¿Ya? Parte de las 0 horas Hasta 24 horas ¿Correcto está ahí? De 0 a 24 Nada más De 0 a 24 Listo La mitad del tiempo Transcurrido del día Jean-Pierre ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido? La verdad Jean-Pierre No sé No sé cuánto Podría ser la 1 Las 2 Las 3 Las 4 Las 5 Las 6 No sé En realidad no sé Pero lo que sí sé Es que yo le puedo Colocar acá Mira Yo le puedo Colocar acá Una rayita Imaginemos Que X horas Que son las X horas ¿Ya? Son las X horas Ahí está Jean-Pierre Son las X horas No sé cuál No sé cuál Son las X horas Ahora De 0 a X ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido? Esto Se llama Tiempo transcurrido ¿Ya? Vamos a colocarlo acá Esto se llama Tiempo transcurrido Si son las X horas Por ejemplo Si son las 10 de la mañana ¿Cuántas horas Ha transcurrido? 10 horas Si son las 9 de la mañana ¿Cuántas horas Ha transcurrido? 9 horas ¿Te das cuenta o no? Entonces Esto se llama Tiempo transcurrido ¿Ya? Esto se llama Tiempo transcurrido Ok Esto se llama Tiempo transcurrido Ahora El otro Jean-Pierre El otro está en su casa No El otro Me refiero acá El otro Se llama El tiempo Que falta por transcurrir ¿Ya? El otro se llama Tiempo Lo que falta por transcurrir ¿No? Lo que falta por transcurrir Falta transcurrir Falta Transcurrir Ahí está Eso se llama Lo que falta por transcurrir Hasta ahí chicos Quedó claro Clarísimo La explicación Quedó claro Clarísimo La explicación Yo no sé ¿Qué hora es? Le puse X Si Si son X horas Quiere decir que De 0 a X Es el tiempo transcurrido Lo de color verde Y de X Para que llegue a 24 Que es el final del día Es lo que falta por transcurrir Nada más Nada más Nada más Y nada más Entonces Yo digo lo siguiente Jean Pierre ¿El tiempo transcurrido ¿Cuánto ha sido? Ah El tiempo transcurrido Ha sido X horas El tiempo transcurrido Ha sido X horas Ahí está El tiempo transcurrido Ha sido X horas El tiempo que falta Por transcurrir ¿Cuánto es? Ah ya El tiempo que falta Por transcurrir Es 24 menos X Horas 24 menos X Horas Nada más ¿Te diste cuenta que es súper fácil o no? ¿Cuándo transcurrió? X horas Ahí ya ¿Cuánto falta? 24 menos X Facilísimo o no Un chiste Ahora sí Una vez que ya entendí Cómo resolver esto Leo La mitad del tiempo transcurrido del día ¿Cuándo transcurrió? 5 horas La mitad dice Ah ya La mitad X menos X La mitad Es igual Dice Es igual A la sexta parte Es igual A la sexta parte O sea Entre 6 A lo que falta Por transcurrir Lo que falta Por transcurrir Es 24 menos X Eso es lo que nos dicen ahorita Jean-Pierre Quiero que calcules Esto Y de ahí sale X Mira Ahí sale X ¿Viste que el problema Es ultra sencillo? ¿Viste que el problema Es ultra sencillo? Nada de otro mundo Ahora ¿Cómo resuelvo esto? Muy fácil Ya Muy fácil El 6 que está acá Va a subir a multiplicar Ya El 6 que está acá Sube a multiplicar Así Por 6 Y esto queda Queda 1 Ahora Acá le sacamos la mitad Mitad de 6 3 Mitad de 2 1 Ya está Facilísimo Nada de otro mundo ¿Ya? ¿Cómo sería acá? 3 por X 3X 24 menos X Entre 1 24 menos X Este menos X Pasa al otro lado A sumar 3X más X Queda 4X Por lo tanto X ¿Cuánto vale? X vale 6 o no? X vale 6 Ahí está X vale 6 Jean-Pierre ¿Qué hora es? 6 ¿Qué hora es las 6 horas? ¿Las 6 horas son las 6 de la mañana o no? Las 6 horas son las 6 de la mañana Eso era el desarrollo Pasito a pasito De este problema No era nada de otro mundo Solamente tenías que Aprender a distinguir El tiempo transcurrido Y lo que falta por transcurrir El tiempo transcurrido Y lo que falta por transcurrir Pregunta chicos ¿Te gustaría un problema parecido? Para que tú mismo lo hagas ahora Para que digas Jean-Pierre Ya entendí Ahora yo mismo soy ¿Te gustaría o no? Recuerda que este material Te lo voy a compartir también ¿Ya? Este material Te lo voy a compartir Sí, ya me acordé Vamos a colocar acá Vamos a subir acá Y ya está Ahora sí Vamos a copiar esto Y vamos a resolverlo ¿Ya? Vamos a resolverlo Mira acá ¿A qué hora del día Las horas transcurridas? Tú ya sabes cómo encontrar Las horas transcurridas Son excedidas En tres horas Por el doble de las horas Que faltan por transcurrir Tú ya sabes también Cómo calcular Lo que falta por transcurrir ¿Cuánto sale? Quedan diez segundos Nueve ocho Siete seis Cinco cuatro Tres dos Uno Vamos chicos Yo confío en ti Yo sé que tú lo puedes hacer Solamente es la tablita Que te enseñé Haces la tablita Que te enseñé Son excedidas Excedidas es una resta ¿Ya? Es resta Que es el doble de horas Que falta por transcurrir Menos Las horas transcurridas Es igual a tres ¿Cuánto sale chicos? A ver cuánto sale Yo confío en ti De verdad Yo confío en ti Y sé que lo vas a poder hacer Jimmy Aldair Dice que son las tres de la tarde Primera respuesta Quedan diez segundos Nueve Ocho Siete seis Juliana Tres Giovanni Tres Jack Tres Brian Diez de la mañana Damari Tres Aún no La D Andrés Tres Victoria Tres Matías Tres Liliana Tres Rubén Tres Araceli Tres Rodrigo Tres Lucas Tres Christopher Tres Sumico Tres Roderick Tres Lucas Tres Rodrigo Tres Eduardo Tres Ya Entonces vamos a hacerlo Mira Igualito ya Es más Lo voy a copiar acá Para que veas que es súper fácil Yo estoy colocando acá Mira Estoy colocando acá Lo mismo Sabemos qué hora es No, no sé qué hora es Le coloco X horas Entonces ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? X horas ¿Cuánto falta por transcurrir? 24 menos X Ahora La clave está acá Son excedidas Dice Ya Las horas transcurridas Son excedidas O sea Ellas son menores Son excedidas en tres horas Por el doble de las horas que falta por transcurrir A ver chicos ¿Cuánto falta por transcurrir? 24 menos X Dice que el doble Ahí está El doble de lo que falta por transcurrir Excede A las horas transcurridas Que es X ¿En cuánto? En tres Eso era la ecuación Nada más ¿Ya? Nada más Las horas transcurridas Que son estas El doble de estas Excede A las horas Que transcurrieron En tres ¿Se acabó? ¿Cómo sería? 2 por 24 48 Menos 2X Menos X Es igual a 3 Ahí está Acá sería Menos 2X Menos X Sería Menos 3X El 3 pasa a restar ¿Ya? El 3 pasa a restar Y el menos 3X Pasa a sumar Ahí está 48 menos 3 45 Es igual a 3X El 3 pasa a dividir ¿Cuánto queda? Queda 15 ¿Se acabó? X vale 15 Jean-Pierre Ahí está X vale 15 Jean-Pierre Pero no hay clave 15 Dice ¿Qué dice? ¿A qué hora del día? Ya Pero a las 15 horas ¿Qué cosa es, campeón? Recuerda que a partir De las 12 Viene la 1, ¿no? 12 13 14 15 15 equivale a las 3 de la tarde ¿Ya? 15 equivale a las 3 de la tarde Nada más ¿Viste qué fácil o no? O sea, solamente era cuestión De leer el problemita Era cuestión de leer el problemita Y salió súper, súper sencillo Súper rápido Excelente Las 3 Las 3 Bien, mi gente Bien Ya Mira ahora acá Ahora sí Ya listo Vamos por el siguiente problemita Vamos por el siguiente problemita Ahora Ah, mira Acá hay otro problema interesante Ya a ver Para que te retes, ¿ah? Este sí es para que te retes ¿Cuánto sale este problemita? O sea, salió hecho con la rayita Ahí está Ya con esto Creo que podrías ir dominando el tema Solamente en esta Solamente en esto ¿Cómo lo resolverías? Espérate Déjame agrandarlo un poquito más Voy a colocarlo acá Voy a colocarlo acá también Ahí está Ahora sí Dicen que son más de las 2 De la mañana Pero aún no son 3 De la mañana Además El tiempo que faltará Para las 3 Dentro de 10 minutos Será igual al doble Del tiempo transcurrido Desde las 2 Desde las 2 Pero hace 20 minutos ¿Qué hora es? Problema Ultra fácil ¿Quién ha visto un problemita Así se ha complicado? A ver ¿Cómo la ves? ¿Fácil o difícil? Escríbeme en el chat ¿Fácil o difícil? ¿Se ve difícil? Kevin dice fácil Aguilar dice regular Joel difícil Regular La primera vez que lo veo Luana difícil Lucas Vázquez fácil Mateo regular Difícil Se ve difícil Mira Cuando tú conozcas Alguien que parece difícil Que parece inalcanzable Tranquilo nomás Vas con postura Con mucha seguridad Y te voy a enseñar Los 3 métodos Para que sea súper fácil Mira acá Nada es difícil En esta vida Solo tienes que saber Algunas técnicas Técnicas mortales Ahí está el problemita Son más de las 2 Pero aún no son las 3 Yo coloco acá Jean-Pierre Acá dicen que son 2 de la mañana Mira Son más de las 2 de la mañana Pero aún no son las 3 Entonces acá coloco 3 de la mañana Listo ¿La viste o no? Mira Son más de las 2 Pero aún no son las 3 Son más de las 2 Pero aún no son las 3 Se acabó Ahí está ¿Qué hora es? La verdad No sé qué hora será Le voy a colocar acá Por acá le voy a colocar Una letrita Son las Voy a colocarle así ya Espérate Y acá Una x Le voy a colocar ya Una x Obviamente Si son Son más de las 2 Pero aún no son las 3 Son las 2 y algo ¿No? 2 y algo Ahora Dime una cosa El problema te dice acá Mira Mira el truquito Este es un trucazo Son más de las 2 Pero aún no son las 3 Además el tiempo que faltará Para las 3 Dentro de 10 minutos Jean-Pierre Acá está el truco Mira acá está el truco Dentro de 10 minutos Son las x horas ahorita Dentro de 10 minutos Jean-Pierre Me están diciendo Que dentro de 10 minutos Acá Colocar acá Jean-Pierre Acá han pasado 10 minutos Acá han pasado 10 minutos Mira Acá han pasado 10 minutos Voy a colocarlo acá Acá han pasado 10 minutos Poner solamente min Ya así 10 minutos Porque si no No me hagas espacio Ya mira Acá han pasado 10 minutos Colocar acá Ok Ya mira Acá el problema te dice Jean-Pierre Son las x horas ¿Verdad? Si son las x horas Listo El tiempo que faltará Para las 3 de la mañana Dentro de 10 minutos Será igual Al doble del tiempo transcurrido Desde las 2 Pero hace 20 minutos Uy Acá hay otra palabra clave Hace 20 minutos Hace 20 minutos Otra vez Voy a colocar acá Otra rayita Esto es Dentro de 10 minutos Ya Y esto es Hace 20 minutos Voy a colocar acá Jean-Pierre Acá tenemos Dentro de 10 minutos Y acá Hace 20 minutos Fácil Mira Facilísimo Nada más Eso es lo que me dicen Dentro de 10 minutos Lo que falta Para las 3 Dice Voy a Voy a pintar Lo otro color Mira Para que lo veas Además El tiempo que faltará Para las 3 Dentro de 10 minutos Será igual Al doble Del tiempo transcurrido Desde las 2 Pero hace 20 minutos Jean-Pierre El tiempo transcurrido Es esto ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido ahí? No sé La verdad no sé ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido? No sé No sé cuánto habrá transcurrido Le voy a colocar Una letrita entonces Le voy a colocar Una letrita Que sea Por ejemplo Que sea A Ya mira Desde las 2 Desde las 2 Hace 20 minutos Ha transcurrido Un cierto tiempo Le voy a colocar A Ya Le voy a colocar A Desde las 2 Ha transcurrido Un cierto tiempo Pero el problema ¿Qué me dice? Jean-Pierre Dentro de 10 minutos El tiempo que falta Por transcurrir Para que sea A las 3 Es el doble De lo que ha transcurrido Hace 20 minutos Si ha transcurrido Hace 20 minutos A Minutos Acá debe ser el doble ¿No? El doble de A Dos Se acabó El doble Dos Eso era todo Chicos ¿Ya? Eso era todo Eso era todo Eso era todo Dime una cosa Desde las 2 de la mañana Hasta las 3 de la mañana ¿Cuántos minutos hay? Desde las 2 Hasta las 3 ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos hay? 60 minutos Ya está ya ¿Qué hago? Sumo todo Porque todo esto Me tiene que dar 60 minutos Todo esto Me tiene que dar 60 minutos Sería A más 20 Más 10 Más 2A Me da 60 Listo A más 2A Es 3A Jean-Pierre 20 más 10 Es 30 30 más 3A Es igual a 60 El 30 pasa a restar 60 menos 30 ¿Cuánto es 60 menos 30? Muy bien Es 30 3A Es igual a 30 El 3 pasa a dividir 30 entre 3 ¿Cuánto es? 10 Y se acabó el problema 30 entre 3 ¿Cuánto es? Es 10 Y ese sería el desarrollo De este problemita A vale 10 Si A vale 10 Mira Si A vale 10 ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Entonces A vale 10 Más 20 30 ¿Qué hora es? 2 y media de la mañana 2 y media de la mañana Eso era todo el problemita 2 y media Ahí está el desarrollo Paso a paso De este problema 2 y media de la mañana Solamente teníamos que analizarlo así Entonces Ya sabes analizar Cuando te hablan de Vehículos totales Ya sabes analizar Cuando te hablan de llantas Del tiempo transcurrido De lo que falta por transcurrir ¿Te das cuenta que es súper fácil? Ahora Ahí está Sí Jimmy Pero Si te hubieran colocado 2 y 35 2 y 45 2 y Cositas así Ahí cambiaría todo ¿No? Ahí está ¿Por qué 10 y media Abril dice ¿Por qué 10 y media Se salió 10? Ojo A vale 10 A vale 10 Desde las 2 de la mañana Hasta X Es 10 más 20 ¿Ya? Clarísimo hasta ahí Entonces este es un problemito Muchísimo ¿No? Ahí está Acá Acá cuánto era Acá Son excedidas Son excedidas ¿Cuánto era la clave? Creo que era 3 de la tarde ¿No? 3 de la tarde Estamos destrozando el problema Ahora vamos por este Vamos a destrozar todo hoy día O sea Hoy día aprendes porque aprendes O sea Obligado tienes que aprender Obligado me aprendes todo esto Gracias por la aclaración Bien campeón Tú tranquilo Si entendí Si gracias Eh Profe Excelente Si claro Jimmy Para acá 60 minutos Perfecto Perfecto Ya chicos Hasta ahí Sinceramente Sienten que están aprendiendo Me confirman eso Por favor Mientras tomo agua De verdad Están aprendiendo Todo excelente Si Sacá Si Provisor Si Si Mi respeto Profe Ahora Y entendí Que lindo Más claro que el agua Que Tomás Si Se me complicó Se me complicó El último problema No más Profe El volumen de mililapto Está baja Excelente Fino de finos Bien chicos Lucerito dice Dentro de 16 años Mi edad será 4 veces La edad que tenía Hace 14 años Fácil Tema de edades Muchos de ustedes Me estuvieron pidiendo ¿No? Jean-Pierre Edades Edades Cuando te hable de edades Tú tienes que Enfocarte En El presente Pasado y futuro Presente Pasado y futuro Jean-Pierre Ella era mi presente Pero Me dejó Y se volvió En mi pasado Ahora quiere regresar Y le dije Que no venga A mi futuro Ahí está Presente Pasado y futuro Chicos Presente Pasado y futuro En el tema de edades Vamos a trabajar Mucho Con esto Presente Pasado y futuro Presente Pasado y futuro Veamos Lucerito dice Dentro de 16 años Espérate Voy a cerrar acá Porque aquí Están que queman Ya Ahora sí Lucerito dice Dentro de 16 años Mi edad será Cuatro veces La edad que tenía Hace 14 años Jean-Pierre Yo no sé Cuántos años Tendrá Lucerito No sé Cuántos años Tendrá ella Entonces A ver Mi presente ¿Cuántos años tiene? No sé Ya le coloco X años Que tenga X años Porque la verdad No sé cuántos años Tendrás No sé No sé La verdad Cuántos años Tendrás Pero dice Dentro de 16 años ¿Qué significa Dentro de 16 años? El futuro no Quiere decir X más 16 Jean-Pierre En el futuro Voy a tener X más 16 Ahí está Mi edad será Cuatro veces La edad que tenía Hace 14 años Jean-Pierre Hace 14 años Mira Hace 14 años ¿Cómo sería esto? X Menos 14 ¿Ya? X Menos 14 Entonces Quiero que te grabes esto Cuando te digan A ti en el problema Presente Pasado Y futuro Dentro Antes Tú solamente Vas a copiar Solamente Vas a colocar Ahí los datos Cuando te digan Así ¿No? Dentro de 16 años Si tengo X Dentro de 16 años Tendré X más 16 Nada más Pero acá dice Que mi edad será Cuatro veces La edad Olvídate de eso Dice que tenía Hace 14 años Ah ya Hace 14 años Coloco en el pasado X menos 14 Una vez que tú Colocas esos datos Solamente con eso Sale el problema ¿Por qué? Porque ahora tú puedes Decir lo siguiente Ahora sí lees todo Dentro de 16 años Mira acá Dentro de 16 años Mi edad O sea Esta edad Dice Esta edad Será Será es igual Esta edad X más 16 Mira X más 16 Será Ahí está ¿Será qué? Será igual Cuatro veces La edad que tenía Hace 14 años Esto va a ser igual Esto va a ser igual A cuatro veces La edad que tenía Hace 14 años Eso era todo Mira Mi edad dentro de 16 años X más 16 Va a ser igual A cuatro veces La edad que tengo Que tenía Hace 14 años Se acabó Eso era Nada más Súper fácil Súper detallado Multiplicas conmigo Sería Cuatro por X Cuatro X Menos Cuatro por 14 Cincuenta y seis Listo El menos cincuenta y seis Está restando Pasa sumando Más cincuenta y seis El X Está sumando Pasa restando Mira Opéralo 56 más 16 Sale 72 Y acá saldría 3X Ahí saldría 3X Ahí saldría 3X El 3 Pasa a dividir 72 entre 3 ¿Cuánto sale? 72 entre 3 Sale 24 X vale 24 Jean-Pierre Ya encontré El valor de X ¿La viste o no? Ya encontré El valor de X Entonces acá Coloco así Mira ¿Qué me pedían? ¿Qué edad tengo? Ah, 24 años Clave casita ¿Viste que fue fácil o no? Ya Esto es Cuando te toca Solo una persona Pero ¿Qué pasaría Si ahora Te dicen que hay más personas? Jean-Pierre Ahora hay más personas ¿Cómo resuelvo esto? Por ejemplo ¿Qué pasaría Si me dijeran Jean-Pierre Julio tiene 8 años Más que Ronald Ah, uy Hablan de 2 personas Ahora pues Ahora Excelente 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 Lo máximo ¿Qué pasaría Ahora Cuando hablan De más personas? Por ejemplo ¿No? Vamos a colocar acá A Julio Voy a colocar acá Julio Y acá voy a colocar A Ronald ¿Ya? Julio y Ronald Julio y Ronald Y acá Me hablan ¿No? Julio tiene 8 años Más que Ronald Pero hace 4 años La suma de sociedades Era 24 Ah, ya mira Me habla Hace Dice Entonces Solamente me hablan Del presente Y pasado Solamente me hablan Del presente Y pasado Entonces vamos a colocar acá ¿Ya? Vamos a colocar acá Presente Y pasado Presente Por aquí Y pasado Por aquí Y te voy a enseñar Todos los truquitos Para que tú Destruyes este problema A la velocidad De la luz Ahí está Acá dice Jean-Pierre Julio Tiene 8 años Más que Ronald ¿Sabes cuántos años Tiene Ronald? No, no sé Le coloco X años Ya está Ronald tiene X años Bacán Ronald tiene X años Pero Julio Tiene X más 8 ¿O no? X más 8 Julio tiene X más 8 años Julio tiene X más 8 años Julio tiene X más 8 Julio tiene Es lo que dice El problema ¿No? Ronald tiene X y Julio tiene 8 años Más que Ronald Pero hace 4 años Ah ojo Hace 4 años Hace 4 años Uy 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 Hace 4 años Hace 4 años Jean-Pierre Hace 4 años Ronald ¿Cuándo tenía X menos 4? ¿Sí o no? Hace 4 años ¿Cuándo tenía Julio? X X más 8 Sería X más 8 Que es la edad de Julio Menos 4 ¿Cuánto es 8 menos 4? 4 Sería X más 4 Listo Listo Ahí está Ahora ¿Qué es lo que dice el problema? Hace 4 años La suma de sus edades Era 24 Ah mira Qué chévere La suma de ellos Da 24 Dice mira Acá cuánto da 24 añitos Estas edades Suman 24 ¿Las podemos sumar o no? Dime ¿Las podemos sumar o no? Sí, súmalo Sería X más 4 Más X menos 4 Es igual a 24 Sería así ¿no? X más 4 Más X menos 4 Es igual a 24 Ahí está Tú sabes Que más 4 con menos 4 Se elimina Y quedaría Solamente Se borran acá X más X 2X 2X es igual a 24 Como 2X es igual a 24 El 2 pasa a dividir ¿Cuánto vale acá? Vale 12 X vale 12 X vale 12 X vale 12 Paso número 1 X vale 12 Jean-Pierre ¿Cuál es la edad actual de Julio? Recuerda que Julio Tiene X más 8 ¿no? O sea sería 12 más 8 20 Jean-Pierre Julio tiene 20 Julio tiene 20 Entonces Es así Como se resuelven problemas Cuando tienes Dos personitas Ya te enseñé Cuando tienen una personita Te enseñé acerca De las De las De las horas De lo que falta por transcurrir De lo que ya transcurrió De los vehículos Hasta ahí chicos ¿Están aprendiendo? Confirmen 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 En el chat Ya están como que Jean-Pierre Ya ahora sí Como que Todo lo que no No viene el año Este lo estoy viendo ahorita Acá es 20 añitos ¿No? 20 añitos Clave Avioncito 20 añitos Mira este problemita Es un Un hermoso problema A ver Vamos a leer Vamos a leer Que dice acá En los comentarios Entendí que debo hacer Todo Desde raíz Yo siempre quiero ser Refrente de la ecuación Y me complico Problema de edad Es si lo recuerdo Excelente Entendí Perfecto Si ya estoy recordando Si todo bien Si ahora todo claro Con edades Genial Excelente Si Si Perfecto Entonces Si están aprendiendo Si aguantan más ¿Verdad? Confirmen Si aguantan más Voy a tomar Agüita Agüento más Si aguantan más Si aguantan más Ya Por ejemplo ¿Qué dice acá? Acá dice Yo tengo El triple Uyuyuy Ahora Yo tengo el triple De la edad que tú tenías Cuando yo tenía La edad que tú tienes Pero cuando tú tengas La edad que yo tengo La suma de nuestras edades Serán 42 ¿Qué edad tengo? ¿Quién ha visto ese problema? ¿Quién ha visto ese problema? Y ha dicho Ya fuera Sinceramente Ya fuera Porque acá me hablan De tú y yo Presente, pasado y futuro Tú y yo Presente, pasado y futuro Dime ¿Te gustaría ser mi pasado? No Mi presente Tampoco Mi futuro Quizás Mira Te enseñé con una sola persona Te enseñé con dos personitas Y dos Este Dos Dos tiempos Pasado y presente Ahora Dos personitas Pero Con los tres tiempos Presente, pasado y futuro Presente, pasado y futuro Cuando te digan Yo Y encima no tienen nombre Que lo corré todo Yo y tú Tú y yo Y está bonito El problema Porque te dice Yo tengo el triple De la edad que tú tenías Cuando yo tenía La edad que tú tienes Pero cuando tú tengas La edad que yo tengo La suma de nuestras edades Serán 42 O sea, como que Jean-Pierre Parece un trabalenguas Parece un trabalenguas Y la verdad Que ese trabalenguas Como que Como que se me Se me trabalenguó Es un trabalenguas Muy poderoso A ver Ya fue, dice Profe, sale 18 Estoy un poco en duda Dice Yo, dice acá Yo, yo, yo Chicos, te voy a enseñar Un secreto súper rápido Ya Te voy a enseñar Un secreto súper fácil Yo tengo El triple Mira Pasito a pasito Mira Yo tengo El triple De la edad Que tú tenías Ya Que tú tenías Ahí está la clave Yo tengo El triple De la edad Que tú tenías ¿Cuánto tenías tú? No sé X le coloco Yo tenía Jean-Pierre X años X le coloco Yo tengo Presente ¿Cuánto tengo? El triple De la edad Que tú tenías Si tú tenías X años Ahora yo tengo 3X ¿Te das cuenta o no? Nada más Nada más Eso era todo Campeón Eso era todo Ya Y acá dice Vamos a colocar Un cuadradito verde Y acá dice Cuando yo tenía O sea El pasado Que tienes No Cuando yo tenía La edad Que tienes Cuando yo tenía Acá una cierta edad Que ahora tú tienes Dice O sea La misma edad ¿Te das cuenta o no? Mira Léelo de nuevo Yo tengo El triple La edad Que tú tenías Cuando yo tenía La edad Que tú tienes Ahí está Mira Tú tenías X Yo tengo el triple Cuando yo tenía Tu misma edad Que ahora tú tienes Eso es Y ahora Acá viene El segundo secreto ¿Ya? Ahora acá viene El segundo secreto La suma Ya Grábate esto Mira Es más Lo voy a hacer A mano alzada Para que la veas Al toque A ver Déjame ver Si se puede Pintar acá Mira Por ejemplo Chicos Alguien que me diga Cuántos años tiene Sí Alguien rapidito Algún valiente Que me diga Cuántos años tienes Ahorita Ahorita El toque nomás Ya Tú tienes 18 años Ya Tú tienes 18 Pero yo tengo 15 o no Ya Como tú tienes 18 Yo tengo 15 Imaginemos Imaginemos Que pasan 7 años Si pasan 7 años Pasan 7 años Para ti Y 7 años Para mí 18 más 7 Son 25 15 más 7 Son 22 ¿Ya? Entonces mira Este es el presente Y este es el futuro Tú tienes 18 Y yo tengo 15 Pasan 7 años Si pasan 7 años Para ti También pasan Para mí Obviamente Para los dos Pasan ¿Ya? Ahora Acá hay una regla La regla dice Que la suma De ellos dos Debe ser igual A la suma De ellos dos 18 más 22 Sale 30 15 más 25 Ah perdóname Sale 40 Y 15 más 25 También sale 40 Esa es una regla Que siempre se va a cumplir ¿Ya? Esa es una regla Que siempre se va a cumplir Entonces Dicho esto Como sabemos Que siempre se va a cumplir Esa regla De crucecita Voy a agarrar Y voy a decir Lo siguiente Mira lo que voy a decir Ah Prestame atención Mira lo que voy a decir Vamos a borrar acá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Ya Ahora sí Vamos a hacer La crucecita Jean-Pierre La crucecita ¿Cómo es? Así mira La suma De x Más 3x Debe ser igual A cuadradito Más cuadradito 3x más x ¿Cuánto es? 4x Y como los cuadraditos Son iguales Quiere decir Que 2x para ti Va acá Y 2x para ti Va acá ¿Te das cuenta o no? Eso era todo el problema chicos Nada más Eso era todo el problemita ¿Viste que era súper fácil? Ahí está Ahora Continuamos Pero Cuando tú tengas El futuro La edad que yo tengo Ah Cuando tú tengas Cuando tú tengas La edad que yo tengo Ya Cuando tú tengas En el futuro Está hablando ¿No? La edad que yo tengo ¿Cuánto tengo yo? Tengo 3x Ahí ya Entonces acá coloco 3x Cuando tú 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 tengas La edad que yo tengo La edad que yo tengo O sea 3x 4x más 3x 7x 7x es igual a 42 Por lo tanto x vale x vale 6 ¿Qué me pedían? ¿Qué edad tengo? Jean-Pierre ¿Qué edad tengo yo? Si yo tengo 3x 3 por 6 18 Esa sería la respuesta De este problemita Un problema Ultra sencillo Solamente tenías Que saber Trucos Pregunta hasta ahí ¿Te gustó? ¿Te encantó el problemita? ¿Te gustó? ¿Te encantó el problemita? ¿Estás aprendiendo? ¿De verdad? ¿Estás aprendiendo? Como que Jean-Pierre Ya yo mismo soy Tú que destruyo acá Papá Tú que destruyo todo Mira ¿Qué hora es? Uy qué lindo Acá sí varios caen Espérate Acá varios caen Como cuando ella Te hacía caer Con sus mentiras Cuando te decía Que eras el único ¿De dónde sale el 7x? Solamente tienes que sumar 4x más 3x Es igual a 42 El problema te dice Que en el futuro La suma de sus edades Da 42 Abril dice Sí Creo que ya puedo resolver Sola Excelente Ahí está No me gusta Me encanta Parecía difícil ¿Parecía difícil o no? Jean-Pierre Yo la veía difícil La veía inalcanzable Pero con tus truquitos Lo hice súper bien ¡Gracias! No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta like No me gusta Ya está Ahora sí ¿Qué hora es? Dice Si el tiempo que falta para acabar el día Es 10 veces más que el tiempo transcurrido Un problema ultra sencillo ¿Cuánto sale? Un problema ultra sencillo ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 10 segundos 9 8 7 6 Ya, yo voy a copiarlo acá Denme un minuto Uy, están volando Ya se olvidaron Ya se olvidaron Voy a colocarlo acá Voy a copiar acá Porque como acá ya lo tengo todo bien bonito ¿Qué dice el problema? El problema te dice ¿Qué hora es? Saca tu reloj Pues, cómprate tu reloj No, ¿Qué hora es? Si el tiempo que falta para acabar el día ¿Qué hora es? Si el tiempo que falta para acabar el día Es 10 veces más que el tiempo transcurrido Uy, qué fácil, ¿no? Jean-Pierre, ¿Cuánto falta para acabar el día? Falta 24 menos X, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá Es 24 menos X ¿Listo? ¿Qué hora es? Si el tiempo que falta para acabar el día ¿Cuánto falta para acabar el día? 24 menos X Ya está Es 10 veces más Que el tiempo transcurrido Cada vez que te digan 10 veces más Significa que le sumes 1 más O sea, si es 10 Te dicen 10 veces más Ah, 11 Nada más ¿Ya? Una cosa que te digan Es 10 veces el tiempo transcurrido Ah, es 10X Pero si te colocan la palabra más Tienes que añadirle 1 más Para acabar el día Es 10 veces más 10 veces más O sea, 11 11X Que el tiempo transcurrió ¿Cuánto es el tiempo transcurrido? X Pues por eso 11X Nada más Se acabó el problema Se acabó el problema Ahí está El truquito acá Lo difícil acá Era solamente saber Cuando te decían más 11X más X ¿Cuánto es? 12X El 12 pasa a dividir ¿Cuánto vale X? X vale 2 X vale 2 ¿Listo, Jean-Pierre? X vale 2 Ahí lo tengo X vale 2 ¿Qué hora es? De 0 a 2 2 horas pues, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿2 de la mañana? 2 de la mañana Nada de otro mundo 2 de la mañana Jean-Pierre Todo ese rollo Todo ese floro Salía 2 de la mañana ¿Pero dónde estaba la clave? En la palabra más Si tú sabías Distinguir esa palabrita Pues el problema sale súper rápido Pero si no Estarías frito pescadito Hasta ahí, chicos Sinceramente ¿Te está gustando el entrenamiento? ¿Te gustaría Te gustaría llevar Entrenamientos así Pero Que ya no sea De tan pocos problemas Pues Te gustaría llevar Entrenamientos así Donde te puede enseñar Una inmensidad de problemas Una variedad de problemas Donde se te puede explicar A detalle Cómo resolver Pasito a pasito Cada ejercicio Pero esto es un entrenamiento El entrenamiento que acabas de llevar Mira, igual del de álgebra Pasito a pasito Pero que sean más problemas Más problemas Recuerda La clave de tu aprendizaje Va a ser En cuántos problemas resuelves ¿Ya? Mientras más problemas resuelvas Más vas a poder aprender Más vas a poder resolver Tienes que resolver Un montón de problemas Tienes que resolver Un montón Así Un montón de problemitas Pregunta ¿Te gustaría aprender Estos ejercicios Desde cero Paso a paso? ¿Todo esto? Te leo en el chat ¿Te gustaría o no te gustaría? Por supuesto que sí Por supuesto Entre más practicamos Es mejor Definitivamente Excelente Me está encantando Perfecto Chicos Una consulta Sinceramente ¿Te gustó o te encantó El entrenamiento? Sinceramente ¿Te gustó o te encantó El entrenamiento? Mira acá Cómo lo graficamos Cómo lo dibujamos Cómo ha sido la explicación Cómo ha sido el paso a paso ¿Sabes por qué te comento esto? Porque oficialmente Acabo de aperturar Un ciclo Donde Se va a enseñar Desde cero Full matemáticas Por ejemplo Este material Que te acabo de mostrar Es El repaso premium Nivel pollito Que es un entrenamiento Exclusivo Para alumnos Que quieran aprender Desde cero Si tú estás Buscando aprender Desde cero Necesitas aprender Desde cero Paso a paso Necesitas mucho apoyo Necesitas Que alguien te escuche Que alguien Resuelva tus preguntas Tus dudas Y te puede explicar A detalle Como lo acabo de hacer El día de hoy El entrenamiento Que vamos a aperturar Es para ti Ahora Otra cosa Te gustaría Que la persona Que te enseñe Esos cinco cursos De matemáticas Sí Los cinco cursos De matemáticas Te gustaría Que esa persona Sea yo Te gustaría Que yo te pudiera Entrenar En este Entrenamiento Premium 2024 Te gustaría Que yo te enseñe Todas mis estrategias Te enseñe Todas mis técnicas Te enseñe Cómo resolver Cada problemita ¿Qué vas a aprender Conmigo? El paso a paso Si a ti Se te complica Algo Pues vas a poder Activar tu micrófono Y me vas a poder Decir tus dudas Voy a poder Tomarte examen Chicos Los que están En mi entrenamiento Premium Van a recibir Exámenes ¿Ya? Te enseño Cómo resolver Ahora campeón Examen Campeón Pero aguanta No examen Campeón Examen Examen Ya Te voy a dejar Tarea ¿Te gustaría Que te deje ejercicios Para que tú Resuelvas en casa? Acá dice Mengis Se explica muy bien Si está genial Si excelente Entonces mira Vas a llevar Un entrenamiento Exclusivo conmigo De full matemáticas Te voy a enseñar Desde cero Si no sabes nada Vas a tener mi apoyo Yo voy a estar contigo Te voy a estar guiando Te voy a dar estrategias Para que puedas aprender Te voy a tomar examen Te voy a dejar tarea Para que puedas Entrenarte A lo grande ¿Ya? Este entrenamiento Se llama Repaso Premium JP Anual ¿Qué significa eso? Que yo te voy a enseñar En el ciclo Y que va a durar Todo un año completo De enero a diciembre Enero a diciembre Enero a diciembre Ese entrenamiento Chicos Va a ser Desde las nueve de la noche Hasta las once Jean Pierre ¿Y por qué en ese horario? Porque yo quiero que estés Enfocado Quiero que te concentres Nueve de la noche Hasta las once Quiero que estés enfocado Solamente en la clase Ya que hayas dejado Todo lo que tengas que hacer Jean Pierre Yo por la tarde Tenía que jugar fútbol Tenía que irme acá Bacán Vete por donde tú quieras Pero a las nueve Hasta las once Nueve de la noche Hasta las once Te enfocas en mí Te concentras en mí Y nos ponemos a estudiar Y hacer que Cada día cuente Pregunta ¿A quién le gustaría ser parte De mi entrenamiento exclusivo? Diga yo Sí, ¿A quién le gustaría ser parte De mi entrenamiento exclusivo? Excelente Yo hice acá Yo, 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 yo ¿Por qué? Porque voy a abrir Veinte cupos Para los alumnos Que quieran ser parte De mi entrenamiento exclusivo ¿Dónde? Todos los alumnos Que quieran ser parte De este entrenamiento Le voy a dar Un montón de De regalos Obviamente Un montón de beneficios Un montón Vas a ser parte Ya vas a ser parte De mi equipo Te voy a dar Vas a tener mi número Vas a tener mi número O sea Vamos a poder hacer clases Por Zoom Todo, todo de forma virtual Para que te puedas entrenar A lo grande conmigo ¿Ya? Para que te puedas entrenar A lo grande Así que chicos Oficialmente Aperturamos este ciclo Y todos los que quieren ser Parte del entrenamiento Vamos a comenzar Ya en enero Las clases Van a ser Full matemática ¿Ya? Lunes, miércoles Y viernes Vamos a poder Entrenarnos desde cero Solo te digo una cosa Si tú has aprendido así En una clase gratis Imagínate cómo será En una clase pagada En una clase premium En una clase en la cual Vas a poder llevar Todos mis materiales Te voy a poder Activar Vas a poder activar micrófono Vas a poder decirme Tus preguntas directamente Vas a poder decir Jean-Pierre Esta parte no entendí Ya bacán Dime Yo te explico Yo te ayudo Te voy a dar un montón De ejemplos Vamos a hacer Todo un año Completo de entrenamiento Un año Entiende un año Un año Un año Enero, febrero, marzo, abril De 9 a 11 9 a 11 9 a 11 Brutal Ya ¿Qué más van a tener Mis alumnos? Todos los que son Parte de mi entrenamiento Exclusivo Van a contar Con una plataforma virtual Esta plataforma virtual Te va a servir Porque acá Se van a almacenar Todas tus clases Todas las clases grabadas O sea Esta clase Ahorita Esta clase La estamos grabando ¿Ya? Pero como esta es una clase gratis Lo voy a colgar en YouTube Si Al rato Al par de horas Ya va a estar colgado en YouTube Y te lo voy a pasar después Pero Los alumnos que son premium Todas las clases premium Van a estar en tu plataforma virtual Esto si va a estar en tu plataforma Las premium van a estar en tu plataforma virtual El solucionario En tu plataforma virtual Te voy a compartir Todos los materiales Que vamos a ir creando Paso a paso Pasivamente Material 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 Aparte Si yo veo Que se te está complicando algo Veo que no entiendes Algún problemita O estás Tienes dificultad en algo Y tus notas están bajando Voy a programar seminarios Para poder apoyarte No vas a estar solo Vamos a entrenarnos A lo grande juntos Vamos a resolver Un montón de problemas Te voy a tomar exámenes Con tiempo Bien Y todo el solucionario Va a estar en tu plataforma Va a ser una locura chicos Va a haber el reporte de notas Si hay algún padre Familia que me está escuchando Quiero saber Cómo va mi hijo Está Hasta su mano No mentira Este Ahí está su nota Ahí está su nota Entonces chicos Van a ser parte De mi entrenamiento Este Todo en enero Liliana Profe Pero los que vamos al colegio Luana Pero tú vas al colegio A las 9 de la noche Recuerda que el entrenamiento Es de 9 de la noche A 11 Ahí está Yo ya Ya Quienes son los que quieren ser parte del equipo Si Quienes quieren ser parte del equipo Recuerda eso Jean Pierre Yo me quiero matricular Me ha gustado la clase Me ha gustado el entrenamiento Quiero matricularme Bacán campeón La mensualidad del entrenamiento Está a 160 soles Ya ¿Qué vas a llevar acá? Plataforma virtual Vas a llevar mi entrenamiento Te voy a equipar con hartos problemas Voy a enseñarte Cómo resolver Paso a paso Si hay algo que no entiendes Te voy a ayudar Te voy a explicar Vas a poder activar tu micrófono Vas a tener clases grabadas Todo eso Lo vamos a grabar En tu plataforma virtual Solucionario Bien Ahora Esta es la mensualidad chicos La mensualidad de 160 soles Corre a partir del día 30 ya Todos los que se escriban el día 30 Va a estar 160 soles Ya es oficial Ahora La pregunta es ¿A quiénes les gustaría inscribirse ahora? Sí ¿A quiénes les gustaría inscribirse ahora? Para ya ser parte de mi equipo Y yo les doy un descuento Un descuento especial Solamente para los que se quieran inscribir ahora Para los que digan Jean-Pierre La verdad Me ha gustado tu clase He aprendido contigo Yo quiero ser parte del equipo Y quiero Quiero mi descuento Por acción rápida Sí Para los alumnos Que se quieran inscribir ahora Escríbeme yo Los alumnos que se quieran matricular ahora Yo 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 también 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 Ya Yo también Yo también Yo también Te voy a mostrar algo ya Te voy a mostrar algo De un minuto ¿Dónde está? Acá está Los alumnos Que se quieran matricular ahora Ahora Sí Ahora ¿Qué van a tener chicos? ¿Ya? Sí Sí ¿Qué van a tener? Yo quiero 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 Los alumnos que se quieran matricular ahora chicos No van a pagar 160 soles su mensualidad No van a pagar 160 soles su mensualidad Sino que les voy a dar un descuento especial Para que tu mensualidad te salga al 50% 80 soles Tu mensualidad de enero Ahora Eso no es todo chicos Los alumnos que se quieran matricular ahora Les voy a dar Primero Tú ya sabes cómo enseño Ya sabes cómo explico Y si tú consideras Que yo te puedo llevar al siguiente nivel Con todo lo que yo he aprendido Pues te doy la bienvenida ¿Ya? Otra de las cosas Es que te voy a dar una garantía de aprendizaje Tú matriculate ahora Bacán Jean-Pierre me matricula ahora Yo confío en ti Me gustó como enseñaste Listo Te matriculas ahora Yo te voy a dar una garantía De un mes completo O sea de todo enero Si tú en el mes de enero Sientes que no aprendes Sientes que con todas las estrategias Que te he enseñado Con todas las técnicas Con todos los exámenes que has dado Con todos los seminarios que has ingresado Con todos los entrenamientos Y bonus que has llevado Que has estado ahí No has aprendido con todo eso Tienes la devolución completa de tu dinero Te voy a dar esa garantía ¿Sabes por qué te voy a dar esa garantía? Porque sé lo que vas a aprender Ya sé lo que vas a llevar Sé lo que vas a entrenarte conmigo Y tú ya has llevado una clase gratis Tú ya has llevado esta clase Si tú consideras que esta clase Te ha aportado mucho valor Has aprendido un montón Te doy la bienvenida Voy a abrir solamente 20 cupos Para los alumnos que se quieran matricular Ahora Ya ahora Y tienen La mensualidad le va a costar 80 soles Cancelas el mes de enero Va acá Tienes la garantía de aprendizaje Si aprendiste un montón Continúas en febrero Marzo, abril O si no Tienes la devolución completa Te la pongo así de fácil No tienes nada que perder Sino mucho que ganar Te voy a equipar con material Plataforma No solamente eso Sino que los 20 primeros alumnos Los voy a agregar En un grupo de apoyo en tareas Te voy a agregar a ti En un grupo Tienes problemas Que no te salen Ejercicios que no entiendes Hay un profe Que el día Que todos los domingos Hace apoyo en tareas Te apoya por Zoom Cómo resolver esos ejercicios Que no te salen a ti Los domingos Van a haber entrenamientos De full preguntas De examen de admisión También te voy a equipar Con ese beneficio ¿Ya? Y te voy a dar acceso Al círculo matemático Para los alumnos Que están que la arrasan Que están que la arrasan Ahora Te voy a mostrar Otra cosita Y quiero que veas esto Acá Tenemos El grupo de promoción En este grupo de promoción Por ejemplo Delia Ella ya se matriculó El día de hoy Mira Ella ya accedió a la promoción Ahí está Ella ya accedió a la promoción Ya canceló El mes de enero Ya canceló El mes de enero Igualito acá Mira Anderson Ya accedió a la promoción De enero Él tiene el 50% De por vida cada mes 50% de por vida cada mes Cada mes Cada mes Cada mes Con la garantía de pago Igualito acá Lo canceló Por yape El día de ayer Igualito acá Lo canceló O sea Te muestro esto Para que veas Que no eres Ni el primero Ni el último Que se va a matricular Bueno Si uno de los últimos Porque cuando se acabe La promoción Ya no va a estar 80% Si no va a estar 160% Así que chicos Pregunta ¿Quiénes son los que se quieren Incribir ahora? Escríbeme yo Para compartirte el link Sí Tu mensualidad de enero Acá dice Edith Yo Sí Chicos Tú ya sabes Cómo enseño Ya Tú ya sabes Cómo enseño Cómo explico Tú ya sabes Cómo va a ser El entrenamiento Que vas a llevar conmigo Y si tú consideras Que vas a aprender Que te ha gustado la clase Que has aprendido un montón En una clase gratis Imagínate cómo hacer Una clase pagada Así que Las primeras 20 personas Tienen la garantía De aprendizaje Tienen la promoción De poder pagar 80 soles mensuales Y todo enero Tienes una garantía Si no aprendes en enero Con todo lo que te enseño Pies tu devolución campeón Así que Las primeras 20 personas Acceden al beneficio Empezó Dale click al enlace Que te acabo de mandar Dale click al enlace Que te acabo de mandar Para que te puedas inscribir Ya Yo te voy a mandar ahí Los métodos de pago El YAPE Está en nombre De la Academia Nueva Era estudiantil Ya El YAPE Está en nombre De la Academia Nueva Era estudiantil Y todos los métodos De pago Están en mi nombre Yampir Uriseño Yampir Uriseño Yampir Uriseño Yo ahorita voy a decir Cuántos cupos quedan Si se acaban ahorita Pues se cierran las inscripciones Vamos a hacer el conteo Vamos a hacer el conteo Deme un minuto Mientras que te vas Escribiendo Quiero que escuches esto Buenas noches Con todos Bueno Yo ya había conocido La Academia Mediante TikTok Mediante la red De Facebook Lo que me animó Primero Fue las clases Gratuitas Que me agradó Bastante El nivel De enseñanza Y también La paciencia Que tuvieron Por ejemplo En una de esas clases Yo pregunté Repetidas Oces Entonces Puede tener La respuesta Que yo quería Entonces Su comprensión Hacia mi persona Fue muy clara La verdad Muy comprensible Excelente ¿Y qué te motivó Así a matricularte? O sea ¿Cuál fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Tomo la decisión Me matriculo acá Ah ya Primero Como le comento La enseñanza Y la paciencia Es que Todos creo Buscamos eso En cada docente Que sean pacientes Al momento de que Nosotros preguntemos algo O tengamos dudas Y que nos las aclaren Excelente Y si te pasó Por la mente Será una estafa Me engañarán O ya estabas 100% segura No Ya estabas segura Ya profesor Porque Anteriormente Ya había conocido En tiempos de pandemia En la que yo quería Matricularme Pero Por temas de economía No pude Entonces yo dije Mejor me voy a esperar Un cierto tiempo Y bueno Se abrió otro ciclo 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 Entonces yo dije Me tengo que inscribir Una vez Entonces se me dio La oportunidad De inscribirme Y ahora estoy aquí Nada Es una nueva experiencia Jamás estoy en una academia Y me estoy dando La oportunidad Para poder Prepararme Y poder ingresar A mi examen de emisión Y bueno Nada A través Yo me enteré De esta academia A través de TikTok Y bueno Estoy acá Y me parece Una bonita experiencia Me gustó mucho Mucho La clase De geometría Y ahora Lo último La clase De economía Y nada Espero Superarme más Aprender más Y saber más De los conocimientos Básicos Que puedan llegar En las preguntas Del examen de emisión Lo máximo Y como así Tomás De matricularte Ah Porque Sentía Que era fundamental Para poder Tener más conocimiento Y lo veí Superinteresante Vi las propuestas Vi las ofertas Y bueno Se acopla mucho A la economía Que tengo también Actualmente Bueno Profe La academia Yo la conocí Mediante un enlace De TikTok Y primero Estaba medio Sospechoso Porque pensé Que iba a ser Una estafa Y todo eso Lo que pasó Hoy en día Pero después De tomar todas las clases Poco a poco Fui confiando En el programa Y la verdad No me arrepiento A esta hora De haber entrado Porque las clases Son más que excelentes No es imperfecto Profesor Y la verdad Muchas gracias Por la oportunidad Y bueno Hablar de los profesores Tienen una manera De enseñar Bastante única Y entiendo Toda la perfección Y espero Seguir así Para poder dar Mi examen de admisión Profesor Buenas noches Buenas noches Con todos Bueno La forma De que conocí La academia Fue mediante TikTok Al principio Entré a las primeras Clases Y me pareció Muy interesante La forma De cómo enseñaban Los profesores De cómo explicaban Y por tal motivo Me Me inscribí A la academia Bueno Ahora La clase Que me Que me gustó Más Fue de Geometría Y geografía Fueron los más Interesantes Que vi Por hoy día Yo ingresé A un link De TikTok Y bueno El año pasado También Estuve en algunas Clases Por medio De Facebook Y bueno Me gustaron Las clases Ya que Tienen bastante Paciencia Y te enseñan Lo básico Y La clase De hoy día Me gustó Fue la de Geometría Y la de Economía Bueno Excelente Y qué fue Lo que te motivó A matricularte Si tienes algún Miedo Capaz No Estoy 100% Segura De que De que Es confiable Era confiable Ya que Bastantes Alumnos Participaban Y siempre Hacían clases Gratis Y bueno Eso fue Lo que Me motivó Además De la paciencia Que tienen Los profesores Y muchos Más factores Además De que Como le digo Enseñan Desde cero Y para nosotros Yendo Nivelándonos Y bueno Así Aprender Más Yo conocí La Academia Por medio Tiktok Y lo que Me motivó A entrar Fue Que Ahorita Estoy en Quinta Secundaria Y Consideraba Que las clases No iban Ser suficientes Para poder Ingresar Entonces Quería Un refuerzo Buenas noches Profesor Yo soy Francis Nicole Yo estoy Ahorita En el ciclo Turno Turno Tarde Y yo Acá vivo En Lima Bueno Acá los Que he tenido Acá en la Academia Virtual Ha sido Muy buena A los Profesores Se explica Muy bien Este Si Entiendo ¿Qué les dirías tú a los chicos que no se matricularon a este ciclo verano por el tema de qué tal si me van a estafar, qué tal si me engañan, qué tal si me van a estafar, qué tal si me engañan, qué pasa si me van a estafar, qué tal si me engañan, qué pasa si me van a estafar. ¿Qué tal si no cumplen, qué tal si me va a estafar, qué tal si me agarran, qué tal si no cumple con las clases, qué tal si no cumplen con las clases. Tú qué les dirías a ellos en base a tu experiencia, lo que has vivido en estas dos clases que has llevado. Bueno, que no desconfíen porque técnicamente está grabada en YouTube y todo eso y tienen y están ahí probados las pruebas y todo eso. No deben de desconfiar tanto. Hay bastantes académicas en YouTube y puedes participarte tranquilamente y te dan los enlaces. Buenas noches, yo me llamo Luis y en la nueva academia, nueva era estudiantil, me gustó mucho los profesores ya que sus clases lo hacen muy dinámicas, por ejemplo el profe de geometría. Me agradó porque es muy divertido y aparte sus clases lo hace muy didáctil. Y si tenemos alguna duda, nos resuelve en ese instante o vuelve a repetir todo el problema. Yo vivo acá en Lima y bueno, a los demás les diría que se inscriben en la academia nueva era estudiantil. Es muy bueno. ¿Tú qué le dirías a los chicos que no se llegaron a matricular por ese mismo tema? ¿Qué tal si me engañan? ¿Qué tal si no llevo a las clases? ¿Cómo tú tomaste la decisión? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Sabes qué? Voy a pagar la X cantidad de soles, pago eso y entro. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Anteriormente yo ya había visto sobre la academia y tenía esa cierta duda también porque no sabía si era cierto o podría ser un estafado como bien en la actualidad, hay muchas estafas. Y entonces decidí aventurarme y a todas las personas les digo que sí, que es de todo menos confianza porque nos han dado todo tipo de archivos como dicen en la Zoom. Nos ha dado todas esas facilidades de archivos y PDFs con la información y los problemas para poderles desarrollar. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Junior Miguel, soy de la región de Puno y bueno, lo que más me gustó de las clases de la Academia Nueva Era Estudiantil fueron las clases de geometría, trigonometría, química, todas en sí. Llevo tan solamente dos días en la academia y les puedo asegurar que es un dinero bien invertido porque te enseña desde lo más básico hasta lo que tú quieras aprender. Incluso el beneficio o el plus que nos dan ustedes es de que nos regalan libros virtuales para seguir estudiando en nuestras casas. Excelente, Junior. ¿Cómo así tomaste la decisión? ¿Tuviste capaz de sentir algún miedo? ¿Me van a estafar? ¿Será verdad? ¿Qué fue lo que te hizo tomar? ¿Qué deposito? ¿Me matriculo? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, anteriormente, el año pasado yo también seguía las clases gratuitas que ofrecían y este año también estaba interesado en las clases gratuitas que ofrecían, ¿no? Y me enteré por TikTok de que este ciclo también iban a aperturar nuevas vacantes y que iba a reaperturarse en la academia. Entonces, eso fue lo que me motivó, ¿no? Porque yo quería estar desde el año pasado ya en la academia. ¡Ah, excelente, campeón! ¡Listo, mi gente! Todo el solucionario, todo ese material lo voy a subir en el canal de YouTube, ¿ya? De todas maneras, yo lo voy a pasar el videíto, lo voy a pasar... Abril, bienvenida al equipo, Abril. Yo lo voy a pasar por los grupos, ¿ya? Se los voy a mandar para que ustedes también puedan ver la grabación, puedan descargar el material, puedan descargar absolutamente todo. Así que, mi gente, cuídense un montón y hoy en la noche, a las 8 de la noche, va a haber la segunda parte, ¿no? Que va a ser de otro curso. Así que, atentos, chicos. Cuídense un montón y nos vemos en la noche.